...contiente, Vaya, Everardo, Chancal y Gerardo, son ellos los protagonistas del duelo, y ahí, ahí, ahí los tienes mi querido Adal. Muchas gracias, en aquel escenario se encuentran los dos equipos listos para escuchar la eliminación. Usted así lo quiso, las calificaciones las dieron nuestros jueces, pero quien realmente elimina son ustedes. El equipo de Chancal, Gerardo, Edita, y el equipo de Maya, Everardo y Napoleón. Las llamadas son definitivas, no hay otra manera de que se queden, solamente van a pasar a la final tres equipos. Pero, oh sorpresa, pasan a la final tres equipos, pero solamente uno pasa limpiamente, los otros dos se van sentenciados. El esfuerzo será mayor y la presión, imagínense usted, al llegar a la final con la losa encima de estar sentenciados. Sin embargo, primero será la eliminación. La licenciada Rebeca Martínez Bello, representante de la Secretaría de Gobernación, me hará favor de darme el sobre. Tengo el sobre en mi mano y desde bailando por un sueño, donde todo era risa en los camerinos, claro que había preocupación. El momento de abrir el sobre, yo creo que es el momento más delicado, por lo menos para los equipos que van a escuchar el resultado. Y para mí el decirlo, vaya, el equipo que se va, que no merecía irse, ninguno de ellos, ninguno de los dos equipos, sus sueños valen mucho muchachos. Tuvieron grandes maestros, las felicitaciones son para ustedes. El equipo que se va, automáticamente, al no escuchar sus nombres, es que se quedan. El equipo que se va, lo componen... Maya y Everardo. Se queda Chantal, se queda Chantal y se queda Gerardo con Ednita. Iba muy pareja la puntuación, muy, muy pareja la puntuación. Y mira, quiero decirte, mi querido Everardo, que Everardo, Boletazo, Boletazo, sabe que tienes un gran talento. Que tienes un gran talento. Que los dos equipos estuvieron en duelo, pues el equipo tuyo, Everardo, fue, el equipo fue eliminado en este escenario, pero no por eso abandonas tu sueño. Voy a, voy a venir hacia acá. Me están llamando. Rubén, alejo un poquito el micrófono. Les tengo una noticia. Les tengo una noticia a los equipos, pero este equipo tiene una noticia especial, que es el equipo de Napoleón. Mi querido Napo, señor Napoleón, te estás yendo en este momento con Maya y Everardo. Pero se ha decidido en este momento que la calidad del equipo, tú como maestro, Everardo, como nueva promesa. Y Maya, que realmente lo ha probado ya en el escenario, porque eres grande Maya, increíblemente grande. Tu voz, tu presencia. Se ha decidido unánimemente que el equipo de ustedes está automáticamente ya en Reyes de la Canción. Están en Reyes de la Canción. Están en Reyes de la Canción. Maya, Everardo, Napoleón. Ya están ahí. Y Everardo, bueno, Everardo, hoy abandonas, hoy abandonas este escenario. Gracias, Carla. Hoy abandonas este escenario, pero no por eso abandonas, lo decía hace un rato, abandonas tu sueño. Y Boletazo quiere premiar, Boletazo quiere premiar todo, todo el esfuerzo que pusiste semana a semana para ayudar a tu padre. Y por eso tiene para él una tarjeta con 30 mil pesos, esperando que puedas ayudarlo en sus terapias. Y así muy, muy pronto puedas realizar, mi querido Everardo, el sueño de tu padre, que estés sano. Gracias, mi querida Carla. Gracias. Ahora, quiero que veas esto, mi querido Everardo. De los dos equipos que estuvieron en duelo, el equipo de Everardo fue el que alcanzó la mayor puntuación la semana pasada. Por eso la línea PERT decidió darte una sorpresa muy, muy especial, Everardo. Y quiero, todos, queremos, todos, la familia PERT, que veas esto. Mi hijo Ever, es una persona tan noble, tan cariñoso, que yo agarro fuerzas por él y por su familia. Te queremos un chorro, tu bebé te está esperando y quiere verte, y seguro vamos a verte, pero en la final. Amor, 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 amor. Viento, recibe un abrazo, una felicidad del propio Everardo. Echaré muchas ganas tú puedes. Y voy a cumplir dos meses el domingo, así es que mándame saludos, papi. Yo soy tu dueño. Y bueno, me gustaría que pasara Alessandra, mi amor, mi amor imposible. Aquí estoy, Adal, muchas gracias. Everardo, Everardo, tú y yo lo sabemos, que lo más importante para ti es el tener al lado a tu familia. Claro. Apoyándote y queriéndote. Así es. Tu padre, tu esposa y tu pequeña hija son todo tu mundo, Everi. Y por eso queremos que sepas que la línea PERT no solo se preocupa por dejar tu cabello y el de tu familia suave, sino que también se preocupa por su felicidad y por estar con ella en los momentos difíciles. Así que aquí está la sorpresa. Aquí está la sorpresa para Ever. Tu papá, don Rafael Ramírez. La señora Gloria. Tu mamá. Tu esposa, Enriqueta. Y la bebita. Bienvenidos. Señor, tiene un gran hijo que lo ama. Bienvenidos a este escenario de los sueños, a la familia de Everardo, que de verdad ha hecho un trabajo maravilloso. Se van con la frente en alto, se van como lo que son, campeones y grandes. Y que ya están. Y ya están en Reyes de la Canción. Felicidades. Esta es una sorpresa, muy hermosa. Pero también, Gloria, Gloria Trevi. Me gustaría que vinieras, mi querida Gloria, porque te voy a... Te voy a... No. No. No.